Hola, soy la Señora de Invierno y el día de hoy te tengo una historia sobre Nico y sus mitones. This is the story about Nico and his mittens. ¿Listos? Había una vez un niño llamado Nico. Nico vivía con su abuelita. Los dos vivían en la nieve. Había una cosa que Nico quería mucho. Quería tener, puedes adivinar, algo que se pone en las manos. Unos mitones. Nico quería tener unos mitones, pero no cualquier color. Nico quería tener unos mitones que fueran de color blanco. Entonces un día vino con su abuelita y le dijo, Abuelita, abuelita, lo que yo más quiero es que tú me hagas unos mitones. Y la abuelita le dijo, Claro que sí, Nico. Me encantaría hacerte unos mitones. ¿Qué color te gustaría? Y Nico le dijo, blancos. La abuelita le dijo, ay, pero blancos, te has puesto a pensar que si un mitón se te cae en la nieve, con el color blanco no lo vas a poder ver. Sin embargo, Nico tenía tanto entusiasmo de tener unos mitones blancos que le insistió, por favor, abuelita, por favor. Y como las abuelitas son muy consentidoras, no pudo resistirse. Así que la abuelita se puso a tejer por una tarde los mitones. Y tejiendo, tejiendo, tejiendo sin parar. Y tejiendo los mitones, tejiendo sin parar. Cuando terminó, finalmente los mitones, llamó a Nico y le dice, Nico, aquí viene el que dice, Sí, abuelita, aquí están tus mitones. Un poco grandes, ¿verdad? Pero está bien, funcionaban bien. Entonces Nico se puso sus mitones enormes, pero estaba muy, pero muy feliz. Así que abuelita le dijo, por favor, cuídalos muy bien, que no se te vayan a caer en la nieve. Y Nico, claro, por supuesto, abuelita, no te preocupes. Así que abuelita fue a casa. Y Nico, ¿qué crees que decidió hacer? ¿Jugar? ¿Jugar? Por supuesto que jugar. Entonces Nico se fue a jugar, saltando, y sin querer, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Oh-oh. Oh-oh. ¿Qué se le cayó? ¡Un mitón! ¡Un mitón se quedó en la nieve! Y Nico no se dio cuenta. Entonces, en eso, viene un topo. Un topo. Y viene el topo. Ay, ay, tengo mucho frío. Una cuevita. Ay, aquí me voy a quedar. Entonces, ta-ra-ra-ra-ra. El topo dijo, ¡Mmm, qué calientito! Pero en eso, viene otro amigo de orejas largas. La liebre. Toin, 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 toin. Y le dice, Hola, topo. Hola, liebre. Y la liebre le dice, Oh, yo tengo mucho frío. ¿Puedo entrar? Y el topo dice, ¡Claro que sí! Hay mucho espacio. Entonces, la liebre intenta entrar. Tiri, 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 tiri. ¡Tarán! Ahora, está el topo y la liebre en el mitón. y el mitón no se hizo más pequeño, el mitón se hizo más grande. Pero no termina ahí la historia porque viene otro amigo. Hola amigos. Hola puerco espín. Ay amigos, yo tengo mucho frío. ¿Puedo entrar? Y dijeron, ¡claro que sí! Entonces entró el puerco espín. ¡Auch! 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 Porque el puerco espín tiene espinas. Y ¡tarán! ¿Cuántos amigos hay? ¿Cuántos animales hay? Uno, dos, tres. El topo, la liebre y el puerco espín. ¿Qué pasó con el mitón? El mitón se hizo más pequeño o más grande. Más grande. Pero no fueron los únicos animales que encontraron el mitón. En eso viene... La lechuza, la lechuza, hace, hace... Y la lechuza muy sabia dice... Hola amigos. Tengo mucho frío. ¿Puedo entrar? Y los demás amigos dijeron... ¡Claro que sí! Entonces... ¡Turú, turú, 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 turú! ¡Tarán! Y el mitón se hizo más pequeño o más grande. Más grande, exactamente, con cuatro animales. Uno, dos, tres, cuatro. La liebre, el topo, la lechuza y el puerco espín. Pero no fueron los únicos animales. En eso viene otro animal. El tejón. Llega el tejón y dice, oigan, amigo, ¿cómo están? Yo tengo mucho frío. ¿Puedo entrar? Y todos dijeron, claro que sí. Entonces, el tejón entró. Y, ¿puedes creerlo? El mitón es más pequeño o más grande. Sí, es más grande. Vaya que la abuela hizo un buen trabajo. Entonces está la liebre, el tejón, la lechuza, el puerco espín y el pobrecito topo apenas y lo podemos ver. Pero no fueron los únicos animales. Entonces, llegó otro animal de cola toda peluchienta. Y todos dijeron, claro que sí, el zorro, el zorro entró al mitón. El mitón, el mitón se hizo más pequeño o más grande. Ahora tenemos a la liebre, al topo, al zorro, a la lechuza, el tejón y el puerco espín. ¿Tú crees que van a haber más animales? ¿Será posible más animales? O sí, ahora va a venir un animal que es grande, grande, que hace rrrrrr. ¿Sabes de qué animal estoy hablando? Del oso, el oso, el oso, el oso viene y dice, hola amigos. Y todos, hola oso, yo tengo mucho frío. Y todos dijeron, no sabemos, porque el oso es muy grande. ¿Qué piensas? ¿Que el oso cabe o no cabe? Sí, yo también creo que sí. Así que el oso intenta y dicen, claro que sí. Uf, uf, ay, ja, au, ouch, ouch. ¡Wow! ¿Qué está pasando con ese mitón? El mitón no se hizo más pequeño. El mitón se hizo muy grande. Pero el oso, mira la cara del oso, pudo entrar. Pero no fue el único animal. Llegó otro animal que es pequeñito, pequeñito. Y hace squiz, 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 squiz. Llega el ratoncito y dice, ¿Puedo entrar? Y todos dicen, claro que sí. Pero como no había mucho espacio, el ratoncito se puso en la nariz. En la nariz del oso. Ratoncito se movía, se movía, se movía, se movía, se movía. Y con la nariz, todas las cosquillas le hacía con sus uñitas. Entonces, el oso decía, ¡Ay, ay, ay, para, para, ratón, para! ¿Cuándo lo hizo estornudar? Y el oso empieza, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chu! Tan tremendo fue el estornudo que todos, ¡Oh, oh, oh, oh! Salieron volando disparados. El oso, ¡Oh, oh, oh! La lechuza, ¡Oh, oh, oh! El pobrecito topo, ¡Oh, oh, oh! El tejón, el puerco espín, la liebre, el zorro y el topo, todos cayeron, ¡plash! En la nieve. En eso venía mi amigo, Nico. Pero para eso todos los animales se fueron a casa y su mitón quedó por aquí volando. Nico dijo, ¡Hey, mi mitón! ¡Aquí está mi! ¡Oh, mi mitón! ¡Oh, me parece que está muy desproporcionado! Entonces, cuando llegó a casa, abuelita le dijo, ¡Ah, qué pasó con los mitones! Al verlos, los dos, ninguno de los dos supieron. La realidad es que ellos no supieron qué fue lo que pasó en esta historia. Pero ustedes y yo sí supimos. ¡Shh! ¡Shh! Que giren los colores, que giren los colores, que giren los colores, ¡Qué divertido es!